Dos espacios políticos deciden trabajar juntos, dos espacios de trabajo, con la idea de transmitirle a los santafesinos certezas, con motivo de transmitirle a los santafesinos que vamos a trabajar juntos, camino al 19, con la plena intención de estructurar una Santa Fe mejor. ¿Van a hacer fórmula ustedes dos? Hoy estamos en dos espacios de trabajo que confluyen en uno nuevo, con la idea de que esto vaya tomando forma. Pensar que si es una forma de construcción nueva, definamos hoy y de entrada una fórmula, los cargos y demás, sería empezar al revés, no tendría nada de nuevo. Hay un mensaje de una construcción mucho más amplia, hay un mensaje que traspasa claramente a una fuerza política, en la que cuando uno recorre lo que escucha de la gente es ¿por qué no se juntan? Porque no estamos bien. ¿Por qué no se juntan y construyen algo mejor? Y me parece que ese es el mandato. Estamos convocados por los representantes territoriales de la provincia y realmente tenemos una fuerte convicción con Omar que tiene que ver con esta idea de las construcciones colectivas, que implica una forma distinta de pensar la política tradicional. Entonces empezar a pensar la política desde los territorios y desde todas aquellas voces que hoy venimos a escuchar. Entonces venimos a escuchar a los compañeros y a las compañeras y también a las expresiones independientes que están pregando por una Santa Fe diferente, una Santa Fe que incluya a los sectores postergados, una Santa Fe que tenga en su agenda claramente el desarrollo, la producción, el empleo, la seguridad, los grandes temas que hoy nos preocupan y que realmente en algunos casos vemos que están subvaluados o por lo menos subtrabajados por la gestión actual. Con lo cual nosotros hoy lo que queremos hacer es trabajar con los compañeros y las compañeras para generar una expresión y una voz muy fuerte para la provincia de Santa Fe.